Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy, como veis, me he buscado un estudio diferente al que tengo normalmente. Ahora es libre, como podéis observar. Escuchad, escuchad, escuchad el sonido. ¿Eh? Wonderful, ¿eh? Sí, sí, estoy aquí. En vivo y en directo. Como diría aquel famoso payaso de la tele, Miliki, eso que veis ahí detrás es el mar, idiota, el mar. ¿Eh? ¿Que no sabéis quién era Miliki? Pues lo buscáis en Google. Gaby, Fofó y Miliki. Luego vino Focito y luego vino Milikito, ¿eh? Conocidos como los payaso de la tele. Y hay un famosísimo sketch donde Miliki le dice a Milikito. El mar, idiota, el mar. Pues yo estoy aquí, en ese mismo mar, ahora mismo. ¿Eh? Y bueno, en España, mejor dicho, en España, porque a mí España me gusta decirlo con J, leche. Porque es más español, con J, que con S. Punto, perdón. Hoy es festivo. Yo me he venido aquí, al sur, porque la gente me dice, ¡Qué bien que disfruto de vacaciones! No, no he venido de vacaciones, aunque lo parezca. Estoy aquí en la playita, el mar, las palmeras, los chiringuitos, fijaros, fijaros qué vista. Madre mía, of the life. Pero no, no me he venido de vacaciones, me he venido a trabajar. A hacer una serie de reportajes que tenía pendientes, que a realizar hace ya mucho tiempo. El primero de ellos, pues ha sido una entrevista a Jesús Jiménez Actorgaz, que es uno de los grandes pioneros del futurismo español. Genio y figura. Tiene 80 años y la verdad es que ayer fue una experiencia espectacular. Estuve tanto con él como su hijo, que nos ayudó en todo momento. Gracias Jesús por tu ayuda, por esos consejos, ya que él es un especialista en imagen y sonido. Y pude hacerle una entrevista entrañable, en la cual pues Jesús nos contó todo acerca de su historia, incluso anécdotas que hasta la fecha eran desconocidas, con el mismísimo Arnold Schwarzenegger, o sea, Arnold Schwarzenegger, para que lo entendáis. En el año 1967, en el Mister Universo de Londres de la Nava, donde coincidieron los dos. Y Arnold tuvo un detalle muy bonito con él, que ya, bueno, lo desvelaremos en la entrevista que publicaré en su día, de Jesús Jiménez Actorga, cuando la haya editado, porque claro, ahora mismo estoy aquí, realizando los reportajes, y luego ya tengo que llegar a Madrid para hacerlo todo. Impresionante, impresionante. Nos contó no solamente anécdotas con Arnold de ese Mister Universo de la Nava del 67, sino también, pues, su primera participación en la primera competición importante de culturismo que se celebró en España en 1965, como toda su labor divulgativa a favor de la cultura física desde Málaga para toda España. No solamente a través de, bueno, de participar en competiciones, sino luego, pues, siendo juez, siendo también uno de los fundadores de la UABAC, junto con Serge Livret, el gran culturista francés, y también, pues, desde las revistas en forma, donde además vendía aparatos de musculación que él mismo diseñaba y fabricaba. ¡Ja! Imaginaros, un crack en todos los sentidos. Y por eso quería, pues, rendirle tributo con esa entrevista, con ese homenaje que ya le hice anteriormente en Madrid, pero que, por desgracia, él, en el último momento, pues, pues, encontraba malo, no pudo asistir, pues, quería venir aquí para poderle entrevistar y, bueno, hacerle un reportaje en condiciones. También, pues, publicaremos material fotográfico inédito de él, de sus participaciones en las diversas competiciones en las cuales compitió desde aquel Mr. Madrid de 1965 hasta, pues, los campeonatos de los años 70, donde también ganó varios campeonatos de España, etcétera. En definitiva, una experiencia maravillosa. Y hoy, como no podía ser de otro modo, pues, también, también hemos estado con otro de los grandes del culturismo en España, que es Dino Chemez Junior, hijo del gran Dino Chemez. Para que Dino Chemez Junior nos hablase de su padre, que también fue una de las figuras más importantes del culturismo en España en todos esos años 60, 70, 80 y 90, hasta que prácticamente, pues, se retiró de la tarima. Dino Chemez padre, pues, fundó un gimnasio aquí en la calle Tejares, en Málaga, allá por 1966, imaginaros, y sigue funcionando. Hoy lo lleva su hijo y lo tiene como si fuese un auténtico museo. Es un auténtico museo y os recomiendo que lo visitéis porque ya no quedan gimnasios así. Es el único gimnasio en toda España que tiene más de 50 años de existencia. para ser exactos 56, nada más y nada menos. Y ya te digo, tiene unas máquinas de antaño que ya no se van a ver en ningún sitio y merece muchísimo la pena ver. También está lleno de fotografías históricas de Dino Chemez donde le podemos ver a él en la tarima compitiendo acompañado, quiero decir, de otros industrias campeones como Valdoloiz recientemente fallecido o Salvador Ruiz también no tan recientemente fallecido pero también fallecido hace ya unos cuantos años. En definitiva hemos podido estar con de alguna manera con dos de los más grandes pioneros de la cultura que ha dado este país para, bueno, seguir recuperando su legado y seguir recuperando la historia del pinturismo español que forma parte de la historia de España. Eso no hay que olvidarlo never. Y bueno, os voy a dejar disfrutando por el paisaje de Málaga allí porque me quedan todavía otros reportajes que hacer. Mañana he quedado con otros dos campeones de culturismo que ya, bueno, iréis conociendo porque tampoco me gusta develar las cosas. Pero sí os digo que serán dos campeones de sombrero de alta altura que acudí yo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y eso sí, os voy a decir unas cosas porque si no las digo yo aquí la gente se calla. No pein, no gay, no rohan, hi, gila, hi, gironda, hi, Ili Álvarez, hi, Manolo Orantes, hi, Jesús Jiménez Astorga, hi, Dino Chemes y hi, la madre que los parió a todos. Saludos cordiales.